¿Qué ocurre cuando vos te convenciste de que vas a ser feliz con esa zapatilla y no tenés plata para comprarla? O ras, le pedís a alguien, pero sale la conclusión de que no podés llegar a ninguna de esas y sale la idea de robar. Un docente hoy, aunque de matemática, aunque de biología, es inconcebible que no pueda ser parte o no pueda conocer los grandes debates del mundo, los grandes problemas contemporáneos, y que sobre eso no tengan ninguna posición. ¿A Sarmiento lo desalojaron? No, está bastante allá. ¿Cuándo usted vino ya estaba allá? Sí. Estaba en el medio. ¿No en el medio? Pero más bien. Claro, yo tengo la foto. Ah, no, sí, estaba en el medio.